La verdad que contento por la visita de Carlos Kaufman, del Centro de Municipios y Comuna, que siempre estamos permanentemente en contacto y vinculados hoy en esta gestión. Y bueno, creo que también invitándolo a visitar obras que teníamos en marcha, obras que tenemos en pedidas también. Y bueno, creo que para nosotros este tipo de visita tiene mucho significado y mucho valor porque es ver materializado todos aquellos aportes que la provincia realiza y que San Carlos Sur siempre busca destacarse en esa cuestión, en ejecutar obras, en seguir gestionando y bueno, y mostrarle a Carlos en este sentido todo ese trabajo y ese esfuerzo que hacemos desde la gestión y desde la comuna. ¿Algún pedido puntual? Bueno, nosotros básicamente lo que estuvimos charlando con Carlos es el tema de continuar con lo que son los pedidos por obras menores que tienen que ver con Cordón Cuneta, lo que fue en su momento Ciclovía, que también la provincia realizó un aporte económico. Y bueno, nosotros vamos ejecutando ese tipo de obras y también estuvimos trabajando otras alternativas que tienen que ver con un programa que se está trabajando desde la provincia, el programa Incluir, que tiene que ver con el mejoramiento urbano también. Y bueno, como San Carlos Sur en este último tiempo viene creciendo, viene desarrollándose otras áreas laterales de la localidad, pensamos también en este tipo de obras. Y orientado siempre mostrando la necesidad de poder continuar con viviendas, viviendas de erradicación de viviendas que no tienen la infraestructura adaptada y bueno, viendo también esa cuestión social que es una realidad que tenemos en la localidad y que bueno, estamos trabajando también. Y bueno, serie de pedidos y aportes que tenemos desde la comuna. Con respecto al vivero comunal, ¿hay algún proyecto en particular para desarrollar? Bueno, nosotros desde el vivero comunal, que justo hicimos la reunión acá, la entrevista, Carlos viene de una zona donde se desarrolla mucho la producción de especies autóctonas y bueno, siempre fue algo que nos unió el sentimiento por los viveros y bueno, desde el vivero local siempre estamos impulsando lo que tiene que ver con la producción local, con la generación de especies producidas en nuestro vivero, en nuestra localidad. Y eso tiene que ver después con el recambio de flores en las plazas, los árboles que colocamos, que ubicamos en el área urbana y también a aquellas especies que después se depositan en áreas, se entregan a los productores para las áreas rurales, como tuvimos ese programa que trabajamos con los productores rurales. Kaufman, hay un tema sensible. Ayer estuvimos dialogando con el senador Roberto Mirabella a propósito de este proyecto del oficialismo del gobierno de Perotti, a propósito de darle mayor continuidad a los plazos de gestión de los presidentes comunales. Esta autonomía comunal, y mencionaba en nuestro medio Mirabella que también llegarían más recursos para la comuna. ¿Cómo ve usted desde esta área que es sumamente sensible y ligada a los jefes comunales? Bueno, primero gracias a Santiago por recibirnos, felicitaciones a él y a todos ustedes por el pueblo hermoso que tienen. Bien, hoy es la festividad de la Virgen Patrona, Nuestra Señora de Lourdes, así que también llegamos a un día especial, felicitaciones también por ello. Sí, bueno, el gobernador lo dijo desde siempre, que considera a cada uno de los territorios como los brazos ejecutores de las políticas provinciales. Y en ese sentido ha avanzado, y no se ha quedado en las meras palabras, sino ha avanzado en tratar de autonomía a cada comuna, a cada municipio. Pretendiendo extenderle el plazo para poder trabajar a mediano y largo plazo los proyectos de cada uno de los pueblos, que cuando se vota cada año es bastante difícil. Se pasa un año gestionando y otro año de elecciones. Así que eso, yo que he sido presidente comunal, era un deseo que teníamos todos y bueno, el gobernador claramente ha tomado la decisión de encarar esto y no ponerle trabas, porque siempre teníamos las trabas de que se necesitaba una reforma constitucional. En este caso ha manifestado la voluntad y entendiendo que si hay decisión de parte de todos los actores políticos, eso se puede dar. Así que estamos trabajando en eso. La autonomía, ¿qué significa? Significa que desde las propias localidades se van a poder tomar la decisión en forma mucho más rápida, en forma más democrática, asamblearia. Siempre el presidente comunal es la primera ventanilla de todas las necesidades del pueblo y en definitiva todo lo que es de su incumbencia tiene que ser de su competencia. Obviamente esa autonomía tiene que ir acompañada con la descentralización de los recursos. En eso también se ha empezado desde el gobierno provincial, estaba mencionando Santiago recién lo que es el programa Incluir. El programa Incluir era lo que era el programa Abre y que iba destinado a un puñado de ciudades, Rosario-Santa Fe y dos o tres más. También en este proceso de descentralización y democratización, el gobernador ha decidido transformar ese programa en el programa Incluir para que llegue a cada una de las comunas y municipios, no importa la cantidad de habitantes. Ese programa va destinado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables y hoy a partir de esa decisión de descentralización está llegando a cada pueblo y entre ellos aquí a San Carlos. Es decir que con una legislación a nivel provincial ¿no es necesaria una reforma de la constitución para modificar el tiempo de los mandatos? Bueno, hay escuelas jurídicas para los dos lados y podemos crear una nueva. Bueno, ha cambiado también y ha precipitado la decisión y ha permitido plantearlo desde este punto de vista con una modificación legal y no una reforma constitucional. Un fallo del mes de octubre de la Corte Suprema que tuvo que ver con una presentación de un gremio de base en contra del gremio FESTRAM. Esa decisión de la Corte Suprema exhorta a la comuna a declarar la autonomía de los municipios y comunas y adaptarse a lo que es la constitución nacional de la reforma del año 94. Con lo cual, en realidad, la constitución provincial de Santa Fe estaría en falta con la constitución nacional que es de rango superior. Eso habilitaría a poder extender los plazos de los mandatos de los presidentes comunales a cuatro años y declarar por ley esta tan mentada autonomía y por la cual tantos años hemos luchado que hemos sido jefes territoriales. ¿Esto también afectaría recursos? Porque también sabemos que las comunas siempre tienen menos recursos, obviamente, que un municipio. Claro, bueno, también eso... La verdad que igualar a lo que es la comuna con el municipio siempre es que el presidente comunal sea tratado a veces en una situación de desigualdad con respecto a un intendente no tiene ningún sentido, no importa la cantidad de habitantes, no importa otras situaciones, la realidad de cada uno y la verdad que para el gobernador y para todos nosotros es lo mismo una gran ciudad que el pueblo.